Música ¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Blessure, vamos con un nuevo combate en el laboratorio B O laboratorio de Blessure Donde ya sabéis que podéis probar cualquier tipo de estrategia Pokémon o los Pokémon que os de la gana probar Para ver si os gustan, si no os gusta Si es algo positivo, si no, como siempre Aquí tienen todos su sitio Así que no os de miedo Probar cualquier tipo de Pokémon Os habéis dado un poquito de cuenta De que estoy fastidiado de la garganta Os explico, hace unos días aquí Donde yo vivo en Valencia Hacía una barbaridad de calor ¿Y qué pasa? Pones el aire acondicionado, lo quitas Lo vas a poner, frío, calor, calor, frío Y la garganta, adiós ¿Vale? Así que ya volverá chicos, no puedo forzarla demasiado Porque le pasa lo siguiente Que si la forzo demasiado me quedaré sin voz Y no puede grabar nada, así que voy a mantenerla Una línea un poquito medio alta Pero no alta, ¿vale? Porque si no se me irá En fin chicos, William ha elegido a Ductrio de Alola Craudan Drudigon Stilix Moltres Y Umbreon Pokémon todos súper curiosos Y tampoco es que se vean Ninguno muy habitualmente Y por la parte de Alex Tampoco se queda atrás Quilfix Seviper Y lo más Jinx Sinseer Y Lilligant Ninguno se ve Perfecto de entrada La preview Para el laboratorio de Blessure Ahora veremos Qué hacen ellos Con esos Pokémon ¡Vamos allá! ¡Listos todos! Porque veremos Con qué nos sorprenden Hoy Alex Y William Alex lanza Su Pokémon líder Quilfix Un Pokémon Súper curiosísimo Que defensivamente No lo hace nada mal Puede meter las púas tóxicas Aunque claro hay dos Pokémon a cero Que no lo afectaría mucho La verdad Porque no le afecta el veneno Pero bueno Intimida Le baja el ataque físico Terremoto De Ductrio Alola Directamente al veneno De Quilfix Lo aguanta Gracias al Intimidate Al bajarle el menos uno En ataque físico Eso que era Vidasfero y todo Mira y ahí están Las primeras filas De púas tóxicas Es un Pokémon Que se puede usar muy bien De eso De falso líder O para meter porquería al rival Aquajet Prioridad Golpea A Ductrio De Alola Y casi se lo lleva Porque justamente De defensa física Ductrio Alola Es que no Tampoco va muy equipado ¿Vale? Terremoto Tumba Aquilfix El primer Pokémon Del laboratorio De Grésur Que cae Pero la vida Esfera Lo va a dejar Tiritando Hay 8 puntos de vida Un turno más Y se acabó Ductrio Alola Pero se llevó ya uno Cuidado con el avalancha Ilumais Cuidado con el avalancha Chicos Entra Ilumais Perfecto Legado Le deja menos ataque especial Menos ataque físico Y se cae Va a caer debilitado Pero por lo menos El Pokémon siguiente Que entre Sabe que por la parte De ataque No le va a quitar Demasiada vida Y pegado con un giga de nado Por cierto Ilumais Saini Moltres Perfecto El Pokémon que entra Para sustituir Esa caída Ese Pokémon debilitado Mejor dicho De Ductrio Alola Mete la presión Baja los PPs Alex retira Su Pokémon Bicho Y entra El Pokémon Fuego Simishir Para aguantar Cualquier golpe De Moltres Vale Saini también Onda Inga Perfecto Lo recibe Simishir Madre mía La vida Que le ha quitado Entra La valla A jugar Menos mal Porque lo ha dejado Tiritando Para otro Onda Inga Y no aguantaría Ahora Gracias a esto Si no salta el crítico Podría aguantarlo Pero no se fía De Simishir Y retira Sacando a Drudigon Un Pokémon Dragón Que aguanta muy bien El fuego O el ataque Es lo que es Que quiere hacer Lo que pasa Que Quillfix Te recuerda Vale Que por pisar El campo de batalla Están las Pugas Tóxicas Envenenado Normal No gravemente Solamente metió una fila Vale Avanzó un poco No El Onda Certera Acierta Raro Onda Certera No me lo echa la lotería ya Porque dos Ondas Certera Que aciertes Es bestial Drudigons Dos puntos de vida Golpe crítico Y le da justo El tiempo necesario El momentum necesario Para meter las Trampas Rocas Y el veneno Se lleva A un Pokémon De William Dos menos para William El combate está interesante Por lo menos Pugas Tóxicas Un lado Trampas Rocas El otro Entra Moltres No toca el suelo No hay problema De esas Pugas Tóxicas Presiona más los PPs De Simishir Y atentos Porque Onda Lleva tres Que broma es esta Lleva tres Onda Certera Se quedó pillado ahí Seguramente sea Specs O sea Scarf No lo sé Poder Pasado esto Vasco hacer mucho A Simishir Puede aumentar Esas características Veremos si lo logra Cae debilitado No se aumenta nada Menos mal Y entra Ilumais otra vez Pero las rocas Ese bicho No le molan nada A las Trampas Rocas De Drudigons Y le quitan un poco Ya de puntos de salud Nuevo turno En el que Ilumais Trueno Madre mía Que suerte tiene Alex Trueno A la primera Apierta En Moltres No me lo puedo creer Chicos Esto es Laboratorio Aquí vemos de todo Y todo puede ocurrir Entra Stilix Las púas tóxicas No le afectan Es un Pokémon A cero Yo esperaba que Uno de los dos Haciese Tormenta Arena Porque si era Mega Stilix Y Ductrio a Lola El Pokémon Arena Se ve Haría afecto Y haría mucho más daño Bajo esa arena Pero no lo han hecho Entra Lilligan Mega Stilix Veremos si lo mete ahora La Tormenta Arena Me cae la boca Mega Stilix chicos Contra Lilligan Hombre Un golpe de Mega Stilix Podría aguantar Quizá uno Vale Uno de Lilligan Dos no Porque Mega Stilix aguanta muy bien Por la parte física No por la especial Giro bola A Lilligan Brutal el golpe Chicos O sea tiene que jugar Lo retira No se la juega Ni de broma Vale Un Pokémon más defensivo Pero cuidado 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 con los Danza Leteo Y los Sonífero No le pueden dormir Porque están las púas Bien Aquí se asegura Que no le vaya a dormir Danza Chaos Esto chicos Es curioso Porque confunde A todos los Pokémon Que estén en el campo de batalla Si llegas en un combate doble También caería en todos El amigo También caería En confusión Vale Así que está Envenenado Y con la confusión Drenadoras Un Lilligan Un tanto más molesto No el típico de Danza Leteo Giga Drenado Y Somnífero No Un Pokémon De esto Te he envenenado Con las puestas Que sacas de Quilfix Te confundo ahora Aunque te quites poca vida Te meto Drenadoras Y me voy Drenando Un poco de A Noyer De este Lilligan De un poco más De desgaste Avanza el veneno Otra vez En Umbreon Por lo menos Chicos Nuevo turno Ahora sí Ahora sí Se bostea Danza Leteo Tienen Danza Chaos Danza Leteo Giga Drenado Y Drenadoras Es el moveset De este Lilligan Ya no está confuso Tóxico Le devuelve Le devuelve El veneno Umbreon Sin embargo El veneno de Umbreon Es gravemente Envenenado No veneno normal Como tiene la misma obra Drenadoras Otra vez Le quita más vida A este Umbreon Recupera vida Lilligan Está por la mitad Pero el veneno Le recuerda que está ahí Un poquito menos También a Umbreon Chicos Pero lo bueno es que a Umbreon Se le quita la misma cantidad de PS Atentos El Giga Drenado Viene ahora ¿Qué? Bueno Aquí Me sorprende No sé si tienes Megagotar O sea Si tienes Giga Drenado ¿Para qué Megagotar? No lo entiendo Vale chicos No lo entiendo Pero bueno Atentos Porque esto Es un toma y daca Entre Umbreon Y Lilligan Le devuelve La confusión Umbreon ahora A Lilligan Le da ese rayo Confuso Y le viene bien Porque se está curando Gracias a la valla Umbreon Vale Y ahora avanza el veneno Más aún En Lilligan En Umbreon es siempre lo mismo ¿Por qué no hizo Giga Drenado? No lo entiendo Garra rápida Bueno Aquí chicos No puedo decir nada Aquí podéis probar Lo que os dé la gana Vuelve a confundir a Umbreon Danza caos A ese Umbreon A ver Un Lilligan Un tanto molesto Por lo menos estoy viendo Umbreon se confunde Tiene Drenadora Sigue Venenado Se pega a sí mismo No Vendetta Le va a desgastar Un poquito más A este Lilligan Está ahí ahí El pulso es bonito Entre Umbreon y Lilligan Pero al final Van a caer los dos Creo yo Porque Lilligan Entre Veneno Va a avanzar más aún Si ahora utiliza Tenía Giga Drenado Tenía Giga Drenado ¿No? Danza Leteo Danza Caos Giga Drenado Por ahí Drenadoras Por no Giga no Tenía Tenía Drenadoras Y Megagotar Me quedé sorprendido Con el Megagotar En vez de Giga Drenado No sé por qué Se pega a sí mismo Ya está Ya está chicos Veremos Umbreon A ver si se pega a sí mismo No Atentos Todo el mundo confundido Van a caer a la vez No Umbreon Oh van a caer No sé Sí sí van a caer a la vez Umbreon Cae debilitado Y Lilligan va detrás Lilligan va a ir detrás Seguro Se cura un poquito Atentos al veneno De Lilligan Caen los dos Umbreon Lilligan Súper curiosos Un tanto diferente Como he dicho Lilligan Pero bueno Luego ya sacan las conclusiones Ellos Si me ha gustado No me ha gustado Etcétera Entra Stilix Y los dos Ponte Giganados Ponte Giganado Creo yo Entra Stilix chicos Contra Seviper Lanza llama Seviper Perfecto Esto estoy flipando chicos Le golpea Stilix Aguanta un golpe Muy bien Para la parte especial Uno Terremoto de Mega Stilix De un ataque físico Bastante potente Contra Seviper No aguanta chicos Mega Stilix Tumba a otro Pokémon De Alex Y William Por ahora más tranquilo Pero le queda Ilumais Aunque es cierto Que las rocas Lo van a dejar Por la mitad de vida Más o menos chicos Ahí está Y nuevo turno Puede acabar Iluminais No sé yo Giganado Ah Que tenía Giganado No era Perdón Me he confundido yo Que tenía Giganado Era Iluminais No era Lilligan Drenavida Giro Madre mía que toñazo Se va a llevar El lugar Dos puntos de vida Y Mega Stilix Se carga otro Pokémon Entra Jinx Vale Pokémon Pokémon Que por la parte física No aguanta prácticamente nada Pero por especial aguanta muchísimo Muchísimo ¿Vale? Alerta Se da cuenta obviamente Del doble filo de Mega Stilix No va a falta No va a llegar ¿Vale? Es más rápida Rayo Hielo Tumba A Mega Stilix Y le queda un Pokémon a William Un Pokémon a William Y un Pokémon a Alex Por lo menos interesante Se ha quedado bastante Oh Clawdant Siniestro chicos Viene un desarme Como la copa de un pino Chicos Ya veréis Claro terminado por las púas tóxicas Jinx Beso de nada Hada Un ataque Hada Contra Clawdant Se cura la vida Pero Clawdant aguanta Recupera vida Y el desarme He dicho justamente Que por la parte física No aguanta prácticamente Nada Jinx Y un desarme de Klawdant Es muy fuerte Cae debilitado Y el combate de hoy En el laboratorio de Blesur Chicos Era specs Era specs Eh Gafas especiales Me ha parecido ver No 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 Ataques speciales Pero no tanto Vale Puede cambiar de movimiento En fin chicos Buen combate Entre william Y alex Me sorprendió un poquito El mega gotar En lilygan Pero sabéis que Aquí en la VW Podéis probar Lo que os de la gana Luego saquéis conclusiones Si os ha gustado más El lanzacaos O con el lanzalete O la tenadora Si os ha servido El Si os ha servido Ese simisis O si os ha servido Ese viper Con lanzallamas Aquí podéis probar Lo que queráis Por la parte de will Lo mismo Me ha faltado Ver un poquito En ese equipo Un poder arena Más que nada O sea, por arena, un tormenta arena Ya sé que le harías daño a varios tipos de tus Pokémon Pero Megastilix y Dutriolora Se beneficiarían de esa arenita Tan rica, por así decirlo Pero bueno chicos, gran combate Espero que dejéis una manita arriba, que se lo merecen un montón William y Alex, os cogeis a mi canal de Youtube Si os gusta mucho mi contenido, para que crezcamos Cada vez más juntitos Y me sigáis en Twitter e Instagram, para que no os perdáis nada Cuento por allí, yo os espero en mi canal de Twitch, que está abajo en la descripción también Besazos enormes ¡Chao! ¡Gracias!